Todos los hidrocarburos que hemos estudiado hasta ahora reciben el nombre genérico de hidrocarburos alifáticos. A continuación vamos a estudiar un tipo de hidrocarburos especiales y bastante utilizados que se denominan hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos son todos ellos derivados de una sustancia que se denomina benceno. La forma de representar el benceno la tenéis aquí, se puede representar básicamente de dos formas. Fijaros que el benceno es simplemente un ciclo hexano o mejor dicho un ciclo hexatrieno. Es decir, un ciclo de seis anillos que tiene tres enlaces dobles repartidos de forma alternativa. De tal manera que podemos colocar los enlaces dobles, por ejemplo, uno aquí, uno aquí y otro aquí. O bien podemos colocar uno aquí, uno aquí y otro aquí. Estas dos moléculas en principio son iguales. Lo que ocurre es que estos dobles enlaces no están exactamente como los escribimos aquí, sino que de alguna forma son enlaces deslocalizados. Esos enlaces están pivotando entre una y otra posición de tal manera que siempre queden alternos entre sí. Es decir que esta molécula y esta molécula en realidad son dos formas resonantes de la misma molécula. Estos dobles enlaces que están aquí, pues de alguna forma están girando dentro de este hexágono. Y por eso en muchos textos o libros antiguos, en muchas ocasiones al benceno también se le representa de esta forma. El mismo ciclo hexano con un círculo en el medio. De todas formas, la IUPAC recientemente ha desaconsejado utilizar esta notación y vamos a utilizar indistintamente esta o esta otra notación. Como curiosidad deciros que estos hidrocarburos se llaman aromáticos porque se descubrieron en una serie de plantas aromáticas. Esta pivotación de enlaces dobles deslocalizados hace que estas moléculas sean particularmente estables y a esa estabilidad añadida se le denomina aromaticidad. Vamos a ver a continuación cómo se nombran estos hidrocarburos. Vamos a empezar por nombrar hidrocarburos aromáticos monosustituidos, que son los más sencillos. Y como podéis observar, pues se toman el anillo de benceno como cadena principal. Y en uno solo de sus vértices, pues tiene un determinado radical. Así pues, en el primer ejemplo, vemos que aquí este anillo de benceno tiene un único radical, que como veis tiene dos átomos de carbono, es decir, es un radical etilo. Este otro ciclo hexano tiene aquí otro radical, que es este de aquí. Enseguida veremos cómo se llama, porque tiene un nombre peculiar. Y incluso puede tener, como ya sabemos, radicales cíclicos. Aquí tiene, por ejemplo, un radical ciclo butilo. Entonces, insisto, tomando al propio benceno como cadena principal de estos hidrocarburos, podemos nombrar estos tres hidrocarburos de una forma, pues como veis, bastante sencilla. El primero de ellos, el etilbenceno. Un grupo etilo que sustituye en uno de los vértices. Aquí no tiene sentido asignar localizadores al radical etilo, puesto que ya sabemos que estos tres dobles enlaces están de alguna forma girando, pivotando entre ellos. Y por lo tanto, escribiendo la palabra benceno, ya incluimos la cadena principal. Y simplemente añadiendo el grupo etilo, indicamos que tiene una sustitución en cualquiera de sus seis vértices. Fijaros en el segundo ejemplo, tiene también un único radical, y este radical se denomina secbutilo. Es decir, tiene uno, dos, tres y cuatro átomos de carbono. Es decir, que es un butilo, efectivamente, pero que está conectado a la cadena principal, no por el primero, sino por el segundo átomo de carbono. Por lo tanto, este compuesto se denominaría secbutilbenceno. Y el último ejemplo que hemos visto, el del radical ciclo, pues ya sabemos que es un ciclobutil. Pues simplemente este radical se llamaría ciclobutilbenceno. Vamos a pasar ahora a nombrar este compuesto. Este compuesto lo podríamos considerar como esta cadena principal, y esto como un radical. Sin embargo, fijaros que aquí, entre el benceno y la que hemos denominado en principio cadena principal, hay un átomo de carbono intermedio. Por lo tanto, este compuesto no lo debemos denominar como una cadena principal, esta de aquí arriba, sino que debemos seguir considerando al benceno como cadena principal, y nombrar todo esto como un radical. Es un radical que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Es decir, es un radical exilo, y en su posición, uno, dos, tiene un radical etilo. Por lo tanto, este compuesto se denominaría el 2-etil-exil, es decir, un grupo exilo en cuyo carbono 2 tiene a su vez otro radical que es etilo, y concluimos con el nombre de benceno. Como hemos dicho, estos hidrocarburos, por el hecho de ser estables, por tener una estabilidad añadida, pues son bastante abundantes e importantes, e históricamente hay algunos hidrocarburos aromáticos monosustituidos que han sido usados a lo largo de la historia y reciben nombres vulgares. Seguramente os suene alguno de ellos, por ejemplo, el primero de ellos, el tolueno, es simplemente un anillo de benceno con un radical metilo. El cumeno es un anillo de benceno, nuevamente, pero en esta ocasión tiene un radical isopropilo. Y este de aquí es un, de nuevo, un benceno, que en este caso tiene un radical vinilo. Se denominaría vinil-benceno, pero el nombre coloquial que recibe este compuesto es el estireno. Este nombre, estireno, seguro que a los que os dedicáis a hacer modelismo, os sonará bastante este nombre. A continuación vamos a comentar un poco los hidrocarburos aromáticos disustituidos, es decir, que cuentan no con uno, sino con dos radicales en diferentes vértices de lo que es el hexágono del benceno. Fijaros que estos tres compuestos son realmente isómeros, puesto que los tres cuentan con el anillo de benceno, aquí el anillo de benceno y aquí también. Fijaros que en el vértice superior siempre tiene un radical metilo, aquí también y aquí también. Y el segundo radical es un radical etilo, está aquí, está aquí y está aquí. Entonces, en este caso, para evitarnos o ahorrarnos el tema del uso de los localizadores, la IUPAC nos permite utilizar la notación orto, meta y para. De tal manera que estos hidrocarburos aromáticos disustituidos los podríamos nombrar de la siguiente forma. El primero de ellos denominaríamos, bueno aquí está abreviado y en cursiva también, orto etil metil benceno. Recordad siempre que hay que respetar el orden alfabético de los radicales. Primero el etilo, después el metilo. ¿Y por qué orto? El prefijo orto indica que estos radicales están en unas posiciones relativas de 1-2. Es decir que, por ejemplo en este, evidentemente este es el carbono 1 porque tiene el grupo etilo, pues este sería el carbono 2. Cuando tenemos los dos radicales en posiciones 1 y 2, podemos simplemente notificar como orto. Aquí ocurre algo muy semejante, lo único que ahora el grupo metilo y etilo están en posiciones relativas 1 a 3. Es decir, este sería el 1, este sería el 2 y este sería el 3. Para evitarnos poner 1 a 3, etcétera, etcétera, pues utilizamos el prefijo meta. Meta que significa posición relativa 1 a 3. Y para acabar, la posición 1 a 4 sería el prefijo para, para etil metil benceno. Creo que no hace falta decir que las posiciones relativas 1 a 5 y 1 a 6 en el benceno no existen porque serían equivalentes al 1 a 1 y al 1 a 2. Por lo tanto, estos isómeros orto, meta y para, que hacen referencia a las posiciones 1 a 2, 1 a 3 y 1 a 4, son también bastante utilizadas en química orgánica. Dentro, insisto, de lo que son los anillos aromáticos de benceno. Tenemos también una serie de hidrocarburos aromáticos disustituidos que históricamente, pues han recibido nombres coloquiales. Aquí tenéis el cuadro de estos hidrocarburos especiales, que básicamente son dos, los silenos y los cimenos. Como veis, los silenos simplemente es el anillo aromático de benceno con dos átomos de carbono. Vienen en posición orto, posición meta o posición para. Mientras que los cimenos tienen un radical metilo y un radical isopropilo y obviamente, pues vuelven a ser orto, meta y para en función de las posiciones relativas de esos dos radicales dentro del anillo de benceno. Vamos a estudiar a continuación los aromáticos polisustituidos, es decir, los que tienen ya tres o más radicales en su estructura. Y aquí tenemos dos ejemplos, no muy complicados. Aquí tenemos el anillo de benceno. Y vamos a estudiar qué radicales tiene. Aquí tiene el radical metilo. Aquí tiene este otro radical que a su vez tiene una insaturación. Recordad del tema, de los temas anteriores, este radical recibe el nombre de vinilo y este otro que tiene tres átomos de carbono y que el último enlace es también enlace doble, este recibe el nombre de radical alilo. Entonces, recordando que debemos nombrar por orden alfabético los radicales, el primero en orden alfabético es este, el alilo, que empieza por A. Por lo tanto, este va a ser el carbono 1. Y para que el resto de radicales tenga los localizadores más bajos posibles, es evidente que este va a ser el 2 y este va a ser el 3. En resumidas cuentas, el radical alilo va a tener el localizador 1, el radical vinilo va a tener el localizador 2 y el radical metilo va a tener el localizador 3. Así que vamos a nombrarlos así, 1-alil, 3-metil, 2-vinil, benzeno. La cadena principal del benzeno y aquí sus respectivos radicales con sus respectivos localizadores. Y este último que he puesto aquí, lo he puesto a propósito, puesto que es otro de esos hidrocarburos que se han utilizado bastante y recibe un nombre vulgar. Es simplemente un anillo de benzeno con tres grupos metilo en posición 1, 3 y 5. Su nombre sistemático sería el 1, 3, 5-trimetil-benzeno, pero el nombre coloquial que se ha dado siempre a este compuesto es este que tenéis aquí, mesitileno. A continuación vamos a ver brevemente también los llamados hidrocarburos aromáticos policíclicos condensados. Fijaros que aquí tenemos cuatro ejemplos, pero ya os digo que el conjunto de estos hidrocarburos aromáticos es muchísimo mayor. Podéis consultar diferente bibliografía, libros, etcétera, etcétera, que encontraréis bastantes más que estos cuatro. He puesto estos cuatro porque son los más sencillos y son los que en principio convendría más que conociéreis. Fijaros en el primero de ellos, pues simplemente son dos anillos de benzeno condensados entre sí, el siguiente serían tres, tres pero en fila, porque estos de aquí y estos de aquí también son tres. Este sería también uno de tres, pero en forma, vamos a llamarla triangular, y este sería también de tres en forma angular. Estos cuatro ejemplos de aromáticos condensados reciben también nombres coloquiales y seguramente los dos primeros ya os sonarán, el naftaleno, el antraceno, y luego también estarían el fenaleno y el fenantreno. Pero insisto que hay muchísimos más, pero para no alargar esta explicación innecesariamente, pues os pongo los más básicos. Hasta ahora hemos visto como el grupo benzeno supone la cadena principal dentro del hidrocarburo, pero eso no siempre va a ser así. Vamos a estudiar a continuación los hidrocarburos aromáticos en el que el benzeno no va a ser la cadena principal, sino que se va a comportar como un radical más dentro del hidrocarburo. Cuando el benzeno se comporta como radical, se denomina radical fenilo, como tenéis aquí escrito. Y es el caso, por ejemplo, de este hidrocarburo que hemos puesto aquí, que en este caso la cadena principal sí que vamos a considerar esta cadena de 1, 2, 3, 4, 5, de 6. Es decir, va a ser un hexano y este hexano va a tener dos radicales. Primeramente este de aquí, el radical metilo, y luego también tiene este aquí, que es el radical fenilo, que hemos dicho que el benzeno cuando actúa como radical es radical fenilo. Ahora tenemos que asignar localizadores. ¿Por dónde empezamos? ¿Por aquí o por aquí? Pues empecemos por donde empecemos, los localizadores siempre nos van a quedar como 2 y 5. Entonces tenemos que recordar que también los radicales hay que nombrarlos en orden alfabético y puesto que fenil empieza por F y metil empieza por M, tenemos que nombrar este primero, el fenilo. Por lo tanto, vamos a empezar a asignar localizadores por aquí para que el fenilo, que es el primer radical que nombramos, va a tener el localizador más pequeño, que va a ser 2. Por lo tanto, este compuesto, fijaros, se denomina el 2-fenil-5-metil-hexano. La cadena principal, el hexano, en su posición 2 tiene el radical fenilo y en su posición 5 tiene el radical metilo. Aquí tenemos otro ejemplo, que en este caso tenemos dos radicales fenilos. Tenemos uno aquí en la posición 2 y otro aquí en la posición 3. Aquí no hay dudas de que la cadena principal sigue siendo esta, hay que empezar a contar por aquí para que estos fenilos nos queden con localizadores bajos, 2 y 3. Y fijaros, puesto que son dos radicales fenilos, no os debéis olvidar de escribir el prefijo di y después fenil. La cadena principal tiene 8 átomos de carbono, luego es un octano. También podemos encontrarnos con esta molécula, dos radicales fenilos unidos entre sí mediante un vértice. Este compuesto, en particular, recibe el nombre de bifenilo.